La casa de los asos de Houston, el Midnight Park, localizado en el corazón de Houston, Texas, fue marco del anuncio oficial del combate a 12 asaltos pactada para el próximo sábado 9 de mayo en este mismo estadio de techo retractable entre los pesos Super Welters, el mexicano Saúl El Canelo Álvarez y el hijo pródigo de Austin, el de 30 años de edad, James the Mandigo Warrior Kirkland. Es un peleador muy fuerte, todos sabemos, un peleador zurdo muy fuerte que siempre va hacia el frente tirando golpes. Va a ser una pelea muy interesante porque los estilos se van a acoplar para brindar una muy bonita pelea y bueno, estamos listos, nos estamos preparando para este estilo y yo creo que va a ser emocionante. Cuando te pega James Kirkland te puede molestar. Yo planeo pegar y romperle algo para que no piense enojarse sino de salir corriendo. Los boletos aún no han salido a la venta, pero 11 mil de las 45 mil gradas de este Minute Maid Park de la ciudad de Houston, Texas, ya han sido vendidos por internet. Factor que tranquiliza a los promotores de este combate, ya que el traer esta pelea aquí a Houston no era la primera opción. Una pelea de boxe internacional que promete levantar mucha expectativa en esta ciudad que no se acostumbró a ver peleas de esta calidad. Sí, estábamos un poquito al comienzo decepcionados porque Saúl tenía su corazón en pelear ahí en el Alamudón pero ya teníamos un plan B, el plan B siempre fue pelear aquí en Houston. Canelo de 24 años de edad con 44 ganados, un empate y tan solo un descalabro quiere regresar a ser campeón mundial y peleará con quien sea para coronarse de nuevo. Y estoy listo para lo que venga, obviamente hay que tenerle mucho respeto, hay que ser disciplinados para llegar a lo que queremos, pero gracias a Dios estoy consciente de eso y me gusta lo que hago. Creo que el Ani y el Canelo se trasladaron dos horas y media al oeste a San Antonio, Texas donde también atendieron a medios y el público que se quedó con las ganas de verlos en el Alamudón. Saúl se concentrará en San Diego, California y se declara totalmente al 100 tras la lesión que sufrió en el tobillo. En la cobertura doctora del box internacional de la ciudad de Houston, Texas con imágenes de Luz Franco, Francisco Villalobos, Televisa Deportes.